En toalla y sin ropa fue como visitó Lavolpe a la podóloga de Chivas. Así lo afirmó el dueño del conjunto rojiblanco, Jorge Bérgara, en una entrevista para Radio Red. Después de que el ex técnico del rebaño, Ricardo Antonio Lavolpe, realizara una conferencia de prensa en la que se defendía de las acusaciones de acoso sexual que hizo la podóloga del conjunto de Jalisco, Ana Belén Coronado. En cierta manera, hablar de esto creo que debe ser el peor momento de mi vida, sin ninguna duda. ¿Cuál era su relación con ella? Nada. ¿Cuántas veces la vio? Esta vez que dice que tuvo el contacto, que veo que tenía árnica y todo esto. ¿Todo una palabra? El día... No, 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 fui a ver, fui a reclamar, no te equivoques. Fui a comprobar comentario, fui a ver uno detallito, ya lo vi y le reclamé. No sé si mal, bien, en qué palabras, sí, yo sé que soy duro. Venganza. ¿Pero qué le reclamaste? Ahí. En que los comentarios que yo tenía, lo vuelvo a repetir, que no eran solamente cuestiones de podología, que había cuestiones de masaje, de la crema árnica en las articulaciones, en la rodilla, acá y allá, y yo la verdad no estoy de acuerdo. Entonces, si ese reclamo estuvo mal y si ella pensó que por eso la iban a despedir, yo no hablé con nadie. Yo no hablé con nadie del reclamo. ¿Tuviste algún servicio con ella de podología de lo que era su especialidad? No, no, el día que ella dice, claro, fui, fui, por supuesto, y fui a ver si pasaba la árnica. Claro que... ¿Pero te dio el servicio de... ¿Sería el contacto más cercano que tuviste? Es la única vez que la vi. ¿Y te dio el masaje? Es la única vez que la vi. Si la veo en la calle, no la conozco. ¿Le dio el servicio de podología y de masaje a usted esa única vez? No, yo sabía de que ella usaba, porque los comentarios que me habían llegado, te lo vuelvo a repetir por última vez, yo sabía que había otras cosas de masajes. Entonces, fui a comprobar, lo único que hice es si es verdad que usaba árnica, si usaba en las articulaciones. Entonces, como yo tengo en la rodilla que estoy un poco chueco, dije, vos pasabas a hacerle acá. Cuando veo que sí, dije, basta. ¿Y si que no le contó la suerte? No, 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 ya me había hecho eso. No, no, eso fue antes. No, no, si no tengo que ir a pagar. Ricardo, Ricardo, yo lo vuelvo a ver, Ricardo. Creo de que en estos momentos no puedo hablar. Lo que ella, o lo que vos escuchaste y lo que estás hablando, iremos a una justicia, que gracias a Dios hay justicia, ¿no? Miremos a una justicia y veremos los detalles, cuándo fue, cuándo fue, los detalles. No puedo decir nada porque, sí lo único que puedo decir, que veo a alguien que habló mucho y la verdad que ni me gustaría nombrarlo, por eso digo a alguien. Y ese alguien que maneja empresas, ya veo cómo debe manejar a sus empleados. Es decir, si escucho una campana, no entiendo por qué no vino, si me contrató o por qué me contrató, que es todo lo que tengo que seguir averiguando, cómo no viene y me dice ese alguien, señor, la golpe, venga, sientese acá, está pasando esto, esto y esto. Yo creo que ya lo lógico, lo que correspondía, me parece a mí. ¿Y estas últimas 20 horas podrías describir lo difícil que ha sido para ti? Llorando. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.